¿Qué pasó perros? ¿Cómo están? El día de hoy se encuentra en Chachi como los botes, como esos botes que están en sus sueños. Tengo mucho sueño, tengo mucha hueva perros. Hoy es un jueves delicioso, bajó poquito el calor, poquito, pero de todas maneras seguimos sudando. Tenemos también uniformes nuevos, ya los tienen manchados, pero tenemos uniformes nuevos gracias a Eurogal y Ropa, ya saben. Uno de nuestros patrocinadores oficiales, Chachis de Souderswap. Bueno, vamos a comenzar este juevesito con el Jetta de Pénjamo. Ya subimos la máquina, este es un motor 0 kilómetros completamente. Falta obviamente darle estética a la tapa y la admisión. Estamos esperando a que nos llegue lo que es el sistema VD2 para cambiarle el tipo de inyección. Ya que este motor salió OBD1, el OBD1 a diferencia del OBD2, es que trae válvula IAC y otros complementos que lo hacen un motor latoso. Y el OBD2 es el último sistema que sacó el BR6, que es más, para mi gusto, el más chingón que hay. Entonces, cambiándolo, ya podemos dejar este coche OBD2, que es como hicimos el Guadalajara, que ahorita se los muestro. En el sistema de suspensión terminamos con frenado ya, frenado nuevo ya. Calipers pintados en color rojo, balatas nuevas, discos nuevos y todo lo que complementa la suspensión delantera nuevo, a excepción de los amortiguadores. Los amortiguadores y resueltos se dejaron los que traía el coche, güey. Estos van a ser los rines que va a portar el coche, güey. Son los rines, son unos BBC, unos BBC, unos BBC, unos BBC, chingones. Y de hecho, los rines que traía el carro, güey, son estos que están acá, güey. Son unas réplicas, me parece, de unos rines que sacó el GTI, séptima, me parece, güey. Se parecen, pues. El cliente los anda vendiendo, por si a alguien le interesan estos rinecitos para algún proyectito, güey. Ahí están. Digo, no son unos rines de súper alta calidad, güey, pero, bueno, a alguien le pueden interesar para que se le vean chachis a su bote a un excelente costo. Nada, me mandas un WhatsApp y ya te digo qué pedo, qué podemos hacer con estas bellezas. Bueno, de este lado tenemos el Mustang de Cancún. Bueno, el cual se está trabajando ahorita en el armado del frente, güey. Todas las piezas que le quitamos cuando le hicimos el swap de motor a ocho cilindros. Tenemos un problema con la transmisión, güey. Esa transmisión se tuvo que desechar y conseguimos una diferente, güey, que nos dio casi directo y casi directo porque aún así hay que hacer algunas modificaciones. Pero, bueno, por fin este coche ya va a poder caminar, güey. Va a poder caminar. Y por eso es que ya se está armando todo, checando el sistema eléctrico, que le funcione luces, la capota, todo que ya le funcione bien para poderlo probar, ¿no? Y acá tenemos el Audi, este Audi con un detalle en la cabeza. La cabeza va llegando de rectificadora, güey, entonces vamos a montarla para que este bebé pueda vivir. Y aparte, obviamente, reparar todo el sistema eléctrico, ya que el sistema eléctrico es una vasofia, tío. Tiene muchas adaptaciones, muchas cosas que no están chachis, güey. Entonces vamos a arreglar todo ese pedo, aparte de lavarlo, güey, lavarlo todo. Pareciera que en algún momento dado, güey, tuvo fugas de aceite y lo repararon, pero no lo limpiaron, parece ser. Entonces vamos a lavarlo bien, güey, para checar que realmente no tenga fugas de aceite y poder, sin necesidad, pues, de bajar la máquina. Porque si no, si nos va a tocar bajar el motor, lo que queda de él, para poder empacarlo chachi, ¿no? La Arroba Niños, ¿se acuerdan de la Arroba Niños? Por ahí me comenta el cliente que trae un problema de que está sacando humo. Recuerden que esta camioneta la ajustamos completamente, pero al parecer encontramos fugas de anticongelante, güey. ¿Sí? Es decir, el tapón del radiador, güey, se dañó, no se lo cambiaron. Otra manguerita por ahí fugó, no avisaron nada y parece ser que la camioneta se calentó, güey. Entonces, tenemos que quitar las cabezurras para ver qué pasó, güey. Y verificar si la camioneta fue calentada o fue un error de garantía, ¿no? De rectificadora, a lo mejor un error, por lo cual causó este problema, pero si no, pues, no va a ser garantía, ¿verdad? Pero bueno, a ver, a revisar qué sucedió ahí, tío. Acá, bueno, pues, tenemos el peyotzito que se sigue armando conforme podemos. El Atlántico, el Atlántico, el Mk2 de Tlaxcala. Ya le colocamos el pedal en su posición donde va, ya le hicimos la base y todo, güey. Vamos a ya terminar de armarlo, güey, ponerle vidrios, güey, el frente, para poderlo ya sacar a probar, güey. Sacarlo a probar, que todo esté trabajando bien, güey. Nada más que, obviamente, estoy terminando los temitas que tengo acá, güey, porque no puedo estar aquí, allá y acá. El Guadalajara, Jetta A3 Guadalajara, pues, sigo esperando al dueño. No, tengo 19 días que no sé nada de él, no sé qué pedo. O sea, el motor ya prende y todo, me faltan algunos detalles por terminar. Este, obviamente, pues, necesito cash, ¿verdad? Para terminar. Pero, ahí va, ya trae su intake también. Ya trae instalado su intake y todo el show. Entonces, pues, sí. Y el Mk1 de Chiapas, igual, estamos en el mismo tema que el Tlaxcala, porque van a ser dos que voy a poner acá. Para poder iniciarlos a terminar sus detallitos o todo lo que le falta. Este güey falta cablearlo todo. Y este bolita, bueno, todavía no lo pasamos, estamos esperando también ahí para pasarlo. Y este Passat CC nos llegó porque tira anticongelante y no abre la cajuela, güey. ¡Cirol! Buenito que me levantes este para que le quites la tolva de abajo y cheques de dónde está tirando anticongelante. La Caddy de Toluca, la Caddy, la latosa Caddy. Ya se calibraron sus Webers. Está fría. No se ha prendido. No se ha prendido. Vamos a prenderla, a ver qué pasa. Como todo carburador, ya se la saben. Dos bombazos. ¡Fum, fum! Como todo carro carburadito. Escuchen ese sonidito de las trompetitas, güey, bien mamón. Las Caddy normalmente en el frente, güey, llevan una chapa. Una chapa, güey, que de aquí mismo la abres, güey, pero pues esta no lo tiene. Esa no la tiene, entonces tiene que ponersele al cliente. Pero bueno, realmente el trabajo que se hizo en esta Caddy, güey, fue hacerle la valla rasurada, güey. Le ajustamos el motor porque el motor estaba por los cielos, güey. Le hicimos calibración a los Webers, güey. Y hasta ahí. Prácticamente todo lo demás no se trabajó. Vamos a hacerle un detallado de pintura. Digo, la pintura está en mal estado, güey. Vamos a darle una pulida, güey, porque con esa pulida va a resaltar bastante bien, güey. Debo aceptar, güey, que los 16 válvulas son motores que a mí no me gustan, güey. Son motores que yo no trabajo, güey. Más sin embargo, bueno, el cliente me la trajo. Yo le dije, güey, voy a hacer todo lo que está en mis manos para dejarte la chachi, güey. Pero es algo muy old school, es algo muy perro, güey. Sí está muy chingón, güey. Pero es algo que en lo personal siento que es muy latoso, güey. Ahorita está trabajando perfectamente bien. La calamos en calle, jala muy chingón. La verdad, jala muy duro, güey. Pero yo le hubiera metido otro motor, ¿no? Yo. Pero... Lo importante de unos güevers, güey, o bueno, es como todo carburador, ¿no? Que una vez calientes, güey, los vuelvan a encender a la primera. Al llavazo, papi. ¡Bum! Entonces, eso es lo chachi, güey. Se ve muy bonita la bahía, se ve muy bonito el swap. Me gusta, pues, se ve bien. Pero si me preguntas, oye, ¿tú lo harías? No, eso no, pero bueno. Pero bueno, la idea es darle felicidad y solución al cliente. De este lado tenemos al ángel que está trabajando en esta camioneta de esta Ford X-Trail o... ¿Qué? Tracks, no sé qué, vergas. Sport Track, esa madre. Le cambiamos todo el sistema eléctrico, güey. Teníamos el problema de que no prendía, güey. Resulta que el mismo sistema eléctrico que el cliente nos trajo para cambiar, güey, tiene una línea del sensor de cigüeñal dañada, güey. Entonces, nos tocó cambiar toda esa pinche línea, güey, para que ya prendiera, güey. Ya prendió y todo. Nada más falta... Vamos a darle un lavadón ahí, ¿verdad? Ya la vamos a pasar a aquella área para lavarle bien chingón aquí, güey. Y entregarla el día de hoy. Hoy se tiene que ir esta camioneta a su house, a su casita. Este yeta estamos esperando que nos llegue la EQ nueva, güey, para poder programarla y ya también se vaya a casa, güey. ¿Verdad? Y por este lado tenemos el bochito. Este bochito que le vamos a cambiar el sistema eléctrico y lo vamos a tapizar, ya que los asientos... Los asientos tienen un problema de anorexia, güey. Bastante cabrón. La verdad. Tienen un problema de anorexia bastante cabrón. Y son un problema para la columna severo. Esto lo certifica el laboratorio Sherinplau, de allá de... De... Patzcuaro, ¿verdad? Donde... Tiene unos problemas de anorexia muy cabrónes esta madre, güey. Ya el cliente me dijo que su columna está hecha mierda, güey. Entonces, vamos a dejarlo chachi, pap. Vamos a ponerle machín de colchón. Y bueno, acá en el lado del área del enfermero, tuve un pinche sueño, güey. ¿Ah, y húmedo? No, güey. Que se hacía una exposición de graffiti pasada de chorizo ya aquí adentro, güey. Ah, cabrón. Yo llegaba y tú ya tenías aquí... Ah, su puta madre, no mames. Pinches... Pinches murales. Y a mí que no me salía la S, güey. No, sí. ¿No nos ayudó el pato? ¿Este es el libro del mundo? Sí, sí. ¿Mundo motivado? ¿Mundo motivado? ¿Mundo motivado? El Yetta MK2 de León, bueno, está en su tren de lijado. En pasos. En pasos, pero ahí va. Ahí va. Vamos a pasar al área donde los sueños se hacen realidad. El Yetta MK3 Hidalgo, hace no mucho tiempo, el cliente me mandó un mensaje, güey. Me dijo que... Pues que por el momento ya no le va a hacer nada, güey. Entonces, que si lo podía preparar para entrega, güey. Prepararlo para entrega, obviamente, pues es pulirlo, güey. Pulirlo todo, porque desde que se pintó no se ha pulido, güey. Ponerle los emblemas que le hacen falta, güey. Todas las cosillas que le hagan falta, güey. Ponérselas, güey. Y ya poderlo sacar de ahí y entregarlo, güey. Entonces, próximamente ya lo voy a pasar para terminarlo. Esta camioneta, esta Odyssey, nos vino por el tema de la fascia delantera. La fascia delantera tenía detalles. Y ya Jorge la está trabajando. ¿Oye la pintas? Muy bien. Muchachi. La voy a dejar como nueva. Seguimos esperando al don que nos va a ayudar a arreglar las cabinas para poder pintar. Estamos parados, se paró la producción. Maldita sea. Y el Caribe. Este es de Urhuétaro. Ahora sí ya no se me olvido de dónde es. De Urhuétaro. Ahí va el proceso de Bahía. Terminando al 100% Paps. Mira nada más. Mira nada más cómo va a quedar esta belleza. Chachi. Muy, muy chachi. ¿La qué? ¿La serie está bien? Perfectamente bien. Ya nada más detallar aquí bien chingón para que no tenga pedos, güey. Muchas personas me habían... Fíjense, ese detalle es bueno, ¿eh? Hay caribes que obviamente no traen la serie aquí, güey. La traen aquí, güey. Pero desean rasurar su bahía, güey. Y en otros países, güey, en otras ciudades, me ha tocado ver... De ahí saqué la idea. Que muchos caribes traen la serie aquí. Entonces lo que yo hago es quitar la serie de ahí y ponérsela aquí, güey. Obviamente bien trabajado para cuando pinten, güey, se vea perfectamente bien. Y no tengan ningún problema legal. Porque al final de cuentas sigue siendo la misma serie del coche, güey. Entonces eso. Y aparte obviamente traen otras series abajo por allá. Pero pues obviamente no te van a voltear el carro para revisarla, ¿no? Entonces de ahí la pueden revisar sin ningún problema. El Casper también ya se está trabajando, mira, todos los detallitos, limpiándose bien chingón. Háblanos de todas las podreditas que tiene, güey. Para pasarlos ya a pintura. ¿Verdad? Y el bochito, este bochito, ya también va al proceso de carrocería. Vamos a cambiar los rines, unos porches, unos fush. Ya los tengo. Nada más que cambié tambores nuevos y discos nuevos. Los tengo trabajando en el torno para hacer la barnación de porche. Para que ya quede directo. Para ahora sí trabajar el tema de suspensión de aire antes de desarmar el cascarón de la plancha, güey. Son modificaciones que quiero hacer antes de pintar, güey. Para que ya todo esté listo y después pintar y quede chachi. Ok. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en el área de carrocería. No me despido, perros. Vamos a unos comerciales chachi y se regreso con ustedes. ¡Pum! Regresamos de los comerciales chachi. El Mustang ya tiene un poquito más de forma, güey, en el frente. Y, obviamente, acabo de recibir unos mensajes, güey. ¿Se acuerdan que, bueno, el Jetta clásico de Cancún, que es el mismo dueño del Mustang, lo mandamos a... A... Sound Lab. Nada más que se me olvidó de... ¿De dónde es el güey de... ¿Iztapalapa? No. No, de otro puto lugar. Pero, bueno. El buen Peter es una pinche riata, güey. Y, obviamente, ya me mandó el video, güey, de cómo quedó de la parte de atrás, güey. El audio... Él nos apoyó, güey, con el sistema de audio. Nos apoyó con la tapicería del cielo. Nos apoyó con la tapicería de asientos, güey. Tapicería de tapas, güey. Tapicería de volante, como de palanca. Todo ese pedo, güey. Por el hecho de que el coche, obviamente, el cliente, pues, ya lo quería. Y para yo tapizárselo a él, güey, o hacerle ese detalle, yo me iba a tardar un poquito más por el trabajo que tengo. Entonces, le ofrecí a Sound Lab para... Como opción para hacerlo en Ciudad de México. Y él aceptó. Entonces, el coche se mandó para allá. Y estamos por entregarlo el día de mañana, yo creo, güey. Más tardar fin de semanita. O sea, mañana es viernes, obviamente. Están viendo este video en jueves. Entonces, mañana, viernes o sábado ya. Pero la recojan para que de ahí se vaya a Cancún. Chingón. A huevo. Pues, bueno, realmente, ahorita el tema... Si se fijan, hay pocos coches ya, güey. No hay tantos coches como antes porque uno los tengo guardados enfrente, güey. Y conforme yo voy entregando, güey, yo voy agarrando de ahí enfrente, güey, para poder seguir trabajando, güey. Y ya no recibir... Y ya no recibir... Güey, qué pedo, güey. ¿Por qué me grabas de espalda? Y ya no recibir, güey, este... Coches, güey, porque no tenemos, obviamente, todavía la disponibilidad para hacer trabajos nuevos. Más sin embargo, pues, sí estar terminando todo lo que tenemos pendiente. Lamentablemente, pues, a veces se paran los proyectos, güey. Se paran por situaciones, güey, ajenas a mí, güey. Pero, pues, tengo que seguirle trabajando, ¿no? Seguirle chingando chachi. Pues, bueno, perros, yo me despido. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos al rato, a las 10 de la noche, en el Juevebes Cine Emiliano Vlogs. Y, pues, ya sabes dónde encontrarme. SardesSwaps.com como página web oficial. SardesSwaps en Instagram. SardesSwaps en Facebook. Y lo más importante, perro. SardesSwaps en tu corazón. Nos vemos en la próxima, perros chachis. Y ahí estamos al lado. Pum. SardesSwaps.com. 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 SardesSwaps.com.